Si, si saldrían un, este, bueno, un búho, él y Lolito, ¿cuá? Jueron todas Ese chico es mucho mejor que yo, ya juegan bestia además Madre mía Es que ya no hay muchos en línea, ahí están conectados y eso Voy a darle la última vez y si no, escuadrón Ok Probamos partido de juegos ahora, si no ¿Quién es esto? No Quítate el volumen de YouTube No, lo que se acopla es la charla que la tiene sacada en la... Ah, a lo mejor ¿Ahora? No A ver si podemos a escuadrones, por lo que si no No, que va hace media hora ¿Ahora? A ver Ah, si sigue escuchando, a mí no me molesta A mí tampoco, pero... A ver si hay algún problema con el matchmaking No, eso no se arregla El problema es que tienes el audio nuestro Lo tienes también sacado por los altavoces con los que juegan Sí Le tienes que mantener el botón PS Y le das a sonidos y dispositivos Y sacar el audio del chat solo por los auriculares Ah, joder Es que con el Econ me hace muy complicado hablar, eh Sí, te idiotices Se ha llegado los auriculares, ha oído el chat Vale Vale Entonces, ¿quién tiene puesto el chat por la tele? Por la tele Yo directamente no he ido... Ni la escucho ¿A dónde vamos? Yo lo tomo todo por los cascos, así que ¿Dónde queráis? A túneles Venga, a túneles Tío, cómo me mola el nuevo marcador, eh De verdad Yo amo mucho Qué puto acierto han tenido Ahora la gente ya no puede decir No lo veo Si no lo ves es que tienes un problema ¿Dónde vamos? Yo voy a caer en esta casa con Duffin Os va Peño Hay máquinas que no habrá dejado el Sí, eh Uff, flamostrador ¿Os ha llegado? Vale, dual Llevo duales Y botiquín, ¿vale? Aquí donde quedo yo no hay nadie, eh Tengo falta Eh ¿Hay todos quieres esto? Eh ¿Un escudo? Eh Ah Cógelo y ahora hablamos En la actualización ya opone tu DM Os dan menos balas de todo ¡Woohoo! Vale ¿Puedo pillar un shield? Uff Uff Digo, vale a por mí Sí, sí, puedes pillarlo Vale, vale Vale Ah, vale, voy con viejo Madre mía, tú Yo voy con editor Aquí hay corredera verde ¿Quién es? Sí, me lo puedo pillar Vale, pillatelo Tema esto Llevo botiquín por si acaso, ¿vale? Vale ¿Es yankee un subfield esto? ¿Pero ha caído más de burro, no? Aquí tenéis un ráfagas morado Gracias Eh, Abad Ah, que llevas Yo escar ¿Qué te iba a decir yo? Las duales monan muchísimo, eh Y van bastante bien Son como las de el blanco ¿Quieres la escar? ¿Quieres tu la escar, Joaco? No, no, me lo tengo con la de rafa Ya toco a ti Eh, ¿sabes qué balas de escopeta? Es que tengo cinco Yo tengo doce Así que tampoco vamos muy bien Ya Llevo un flanco morado, eh De fin De fin Aquí hay una escopeta con balas Ah, vale Gracias Ok, ah Vale, ¿dónde se nos ha abierto? Vale, bueno Medianamente cerca ¿Sí? Para que lo quieran ¿Cómo? Que deja ahí el escudo Ah Pues ya lo he cogido yo Vamos a ver Se la ha tomado Eh, vamos al punto Lleva un poquito Podemos palmear materiales Ya Vamos a tope Que los materiales son súper importantes Yo tengo un sitio Que Hay un sitio De aquí De aquí Aquí Un poquito Que fue Con 500 De más allá Que voy Pues no sé Si alguien ve un fusil verde O azul Libre de impuestos Que me avise Vale Yo me estoy haciendo Con todo el metal ¿Vale? Vale Eh, si Si aún quiere madura Pero no he hecho Ahora vamos al arco busque Ahora vamos al arco busque Ah, no hay un megalo ¿Qué crees? Voy a ver si hay algo Que era más sorprendido De la legendaria Madera No, espera Al tanto Gustan las duales No están mal, eh Las acabo de probar ahora Muy bien las duales Y de cerca Revientan A lo tanto Tengo casi 300 De metal Yo tengo un frango morado Y yo Yo tengo un azul Yo me voy a echar Tres ¿Cuál es vuestro récord de kill? La mía son 10 Abad Déjales mal No, alguna más Como 43 No Pero la mitad Si Joder ¿Verdad? Si Joder Este es enfermo No, pero jugando solo contra el squad Es que te acabas haciendo todo el mundo Ya Es que estar atento a todos Pero Como todas las bajas las haces tú Y eso suele caer Pero no me gusta Ah, vale Hay gente Señoría Agua vingos Por lo menos Sabes que A veces Cuando corrís balas por el suelo De escopetas Te puede tocar 8 Pero porque se dan dos paquetes juntos Hay construcción a la derecha En E Y lo veo Pero no veo gente No, es que eso ya es de lo de antes Ya Hay un globo en NN ¿Lo campeamos? Vale, están en 105, eh En 105 En la base de la montaña Mira, mira, estoy aquí Vale Mierda 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 Cuidado que Quedan tienen la altura, eh Vas a comer francazos No, lo mío Bueno Ah, tienes conmigo, eh Bueno, tío Remata, remata Uoh Ese que estaba saltando Tengo que hacer el cazo No, el punto Vamos Voy Voy ¿Ruso o qué? ¿Puedo? Joder ¿Por dónde? Aquí hay otro ¿Por dónde? Buenas, chicos Bueno Mira, el nuevo arma Eh, mira Mira, el Thor Aquí El fusil ¿Habéis pillado Un fusil de caza O de francotirador ¿Por ahí? ¿Qué es eso? ¿El tío este que hemos Dejado aquí cuando se ha dejado? No me lo cargo yo ¿Tenéis cohetes? Sí, pero quiero ver lo que ha dejado Ah, sí, 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 sí Eh, si saben Tienes balas de escopeta Por ahí Yo sigo teniendo 12 Toma Gracias, Juanjo No tienen francotirador No tienen francotirador ¿Qué triste es mi? ¡Altor! ¡Mirao! 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 ¿Tenéis balas de francotirador? ¿Es sobrado? No Eh, me acaba de tocar Un francotirador ¡Mirao! Así que dejo mi morado aquí, ¿vale? ¿De cerrojo o de... De cerrojo De cerrojo ¿Altor, cuántas balas tienes? Voy, voy por él Eh, yo tengo 40 Dame, te tengo 7, porfa Te jodes No, toma Eh, me han disparado ¿Quién? ¿Dónde? Aquí Está igual No me de las balas, eh Aparte de que nos han disparado desde arriba No lo veo Sí, está abajo, eh Qué chis ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el francotirador? Eh, quité el facilitador Uh, me he plantado por aquí Esto me fue de la vista Vale, uno está al clave de la piedra, eh El punto viene, es que mi punto Pero va a ponerlo al punto Que no le tengo Eh ¿Dónde está el que dispara? Que no le veo En la roca Vale ¿3, 1, 2? Uh, 20, 20 20, tumbado Te mata, te mata Vámonos No, para atrás, para atrás, chicos No parto el culo, uno para atrás Pillamos una pierre y nos vamos Yo voy con una bebida, eh Si me pido estoy muerto Yo tengo potis Te hace por el sacabón Te hace por el sacabón Hay que pillar piedras Sí, eso acabó A ver, a mí la tormenta pilla No, no me pilla, pero Eh, tenemos una frente, eh Nuestra Es el mar de venta el culo Mira, culo La torre La torre que se han hecho Aquí Aquí uno Estoy Estoy súper jodido Eh, chicos Mira, aquí hay gente Cuarto uno Hay más, eh Eh, si alguien se vende para mí 60 Eh, no, no, no Hola, 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 hola Hola, hola Chiquet ¿Saben que me vende? Déjame ir a mi espacio Mira, tío No he jugado, Dios Mira, mira Mira, eres chico guapo, eh Pero yo voy Pero yo voy con muy poca vida Eh, si han quedado para mí ¿Verdad? Para mí ¿Se gusta la paveta? Ah, eso se destruye Tumba uno Vale, fuera 55 Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos Queda uno solo, eh Sí, yo, yo tumba a uno A la derecha Son, son tres, eh Pues les has debido atacar por detrás Bueno Si ahora me está servido Con vuestro permiso Voy a pillar las balas Anda, si a la mierda he matado a uno O sea, sí, a lo loco Abad Toma, balas de... Toco tres Yo también me he cargado a tres No sé cómo, pero... Ahora, si no me puedes dejar balas de front tirador Ahora ha dejado aquí esta gente algo, chico Y aquí tenéis un botiquín Yo llevo uno Lo pillo yo Eso pilla tú, Heitor Vale, lo pillo yo ¿Alguien tiene balas de escopeta sobra? Vale, se va la forma Yo tengo 48 balas, chicos Yo tengo 60 y pico de escopeta Quien quiera, las dejo aquí Y de Franco también Tiro aquí No, si ya no me das balas de Franco Y chicos, venid para el punto Venid parando por 3.30 Pues nos quedan 10, eh Es como miras la montaña enfrente Ve a uno Vale, nada Con la minicun... Deberíamos ir al bosque, eh Más que por aquí Vamos al bosque No, no, no lo he pegado Ve a uno, eh Aitor, vamos a la mera Que es tu lugar preferido Ja, ja, vamos a mi sitio Aquí me encuentro yo como en casa Donde te han matado en la primera partida Vale, hay una construcción enorme en N Sí Eh... ¿Se han llevado las de funcionador? Yo tengo 49 Ahora cuando nos paremos te doy Vale, ja, va Da igual que... Da igual que sea enorme Si te lo encargas Sí No, pero... Eh... Y había uno, eh Mira, mira Mira, hay uno ahí ¿Dónde? Por... Por... ¿Cómo era? Por el río este Por el... Por el puente Empieza a usar las... Aquí, aquí, aquí ¡Eno, eno, 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 eno! ¡Tumbao! ¡Tumba a tu chico! ¡Rematale! ¡El compañero! ¡Bueno, chico! ¡Qué bueno! Eh... No sé... ¿Puedo... ¿Puedo pillar las caras? Sí, claro ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No hay seis para vosotros, Vitor Krags! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Qué es la tontería, eh! ¡Vamos a llegar! Vale, la gente no sigue ya, ¿eh? Eh, si... ¡Nos queda que firma! Vamos a conseguir por el... ¿Por... ¿A dónde vamos? Por el bosque deberíamos ir. No se si llegamos... ¿Si conseguimos tirar esos de ahí arriba? Eh, necesito irme, ¿vale? Vale, no te preocupes. Ahora está... ¿Estás creando? Me voy ahora... Me voy ahora para Valencia para coger el barco y me voy. ¡Pedentarlo! ¿Cuánto falta? Yo me arriesgo. ¿Habrá de blanco? ¿Tenéis por ahí? ¡No sé si te hagan! ¡No! ¡Los que me han pegado volando! ¡Eres a muerto! ¡No! ¡No se ha muerto! ¡Ha ido bajando! ¡Vale! ¡Le veo al pavo! ¡Dame la bala de franco, Aitor, por favor! ¡Sí! ¡Toma! ¿Y nos vamos, cara? ¿Cuál usa? ¡Esta! ¡Vale! ¡Toma! ¡Apuesa trampa! ¡Toma! ¡Ya la he soltado! ¡Ahí tienes por ti! ¡No, tío! ¡Cesco! ¡Claro! ¡Buenísimo! ¡Ven a ir, por favor! ¡Tírate para abajo, Duffin! ¡No, Duffin! ¡No le cuentes! ¿Dónde está? ¡No! ¡Se tiene que ir! ¡Está más fatal aquí! ¡Totalmente! Lo malo es que se ha ido ¡Se quedan pico, eh! ¡Ah! Están arriba, Abad De los cargas, pero son pro ¡Se han! ¡Ya, ya! ¡No! Es que detrás también hay peña Detrás de la roca Abad Detrás de esa roca De la primera De la que tengo en frente Ah, enfrente Detrás de esa piedra ¡No me remate de chingado! ¡No, me tumbó! Es que tenemos gente detrás también En la piedra de eso ¡No, eso! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Aitor, que andlos, eh! ¿Tú te los cargas, eh? ¿Nosotros dónde están? En la piedra En las piedras ¡Vente hacia mí! ¡Vente hacia mí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Se viene alguien, eh! ¡Aitor, lo que me dices también! ¿Dónde están? Te los cargas Y luego revives Revive, que te da tiempo Revive, que se están pegando Vale ¡No! ¡No se están pegando! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡La concha! ¡Qué rata detrás del árbol! ¡Qué cabrón! Oye, no está nada mal, eh ¡Wow, chaval! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.